Los convocados a Selección Mayor llevaron a cabo su primera práctica de este lunes encabezada por el profesor Carlos de los Cobos, preparando todos los detalles para su duelo amistoso ante Haití. Este lunes la Azul y Blanco llevó a cabo su entreno matutino en la cancha número uno de la Federación Salvadoreña de Fútbol, previo al reconocimiento del terreno de juego en el Coloso de Montserrat, donde mañana se medirán ante el Combinado de Haití. Me interesaba porque sabemos que nos estamos enfrentando a una selección de un muy buen nivel y que nos va a servir para seguirnos preparando y sobre todo pensando en el último partido que tendremos en marzo aquí en casa contra el equipo de Jamaica, que son, digo, de alguna manera tienen similitud a alguna de estas selecciones. El cuerpo técnico dirigido por el timonel mexicano invitó a tres jugadores de la Sub-20 para incorporarse a la práctica de la mayor, Kevin Mengíbar, Cristian Rosales y Andrés González. Contra Haití un partido muy complicado que nos va a ayudar para esta fecha de marzo, que son selecciones similares y pues esperemos demostrar la mejor imagen que la selección pueda dar el día de mañana. El guardameta titular de nuestro Combinado, Henry Hernández, tiene fracturada una costilla, por lo que será baja en el Arco Cuscatleco y se perderá lo que resta del torneo local, como mínimo tres semanas fuera de los terrenos de juego, por lo que fue convocado para este compromiso Oscar Pleites, portero de Metapan. A la lista de legionarios convocados para el duelo ante Haití se suma Darwin Serén, que no ha tenido actividad con la azul y blanco después del juego ante Estados Unidos. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.